¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Paper Mario Origami King Templo Champi. Vamos adelante. Vamos a conseguir encontrar la serpentina amarilla. Imagino, espero, quiero, creo. Y vamos a ver si es un templo jodido o es un templo bastante banal. Ajá, las inscripciones sugieren que ese lugar puede ser nada más y nada menos la tumba del rey Ramsés. Dispone además de un mecanismo de seguridad que lo oculta el desierto. Y parece que este es activo cuando desaparece el sol. Tenemos que no estar al escondite con nosotros. Santuario de un rey. Se ha diseñado para ahuyentar a curiosos, infieles y visitantes sin autorización en general. De todas formas, será mejor al entrarse con ojo. Vale, hay que tener cuidado porque va a tener dos mil trampas, ¿vale? Seguro. Dos mil trampas. Vale, vámonos. Vamos a ver qué tal, a ver qué nos encontramos en el... en el templo champi este. Vale, empezamos a pelear por huevos, es decir, nos obligan. Es cosa mía, cada vez cuesta más alinear a los dichos desplegados. Si la situación se supera, recuerda. Úsale ahí para que ataque. Vale. Vale, pues creo que lo hemos hecho bien del tirón. No esperaba que me cuadrara mentalmente así, pero perfecto. Vale. Lo estamos haciendo bien. Que no se rompan. Perfecto. No se rompen. Vámonos. Esto, listo. Vale, las botas desaparecen, no hay problema. Y dinerito, 500. El dinerito nos viene bien para más adelante, que yo imagino que ya completaremos todos los objetivos. Vale, empezamos ya. Empezamos ya, ¿no? Con las historias de subir, bajar y tal, ¿no? Vale. Vale. Hace falta... Hace falta otro. Aunque en la arqueología nunca se sabe. A ver si me ayuda Toad, aunque Toad me debería de ayudar. La descripción de la izquierda es más útil que una cuerda. ¿What? ¿Pero por qué se baja Toad, tío? A ver, tiene que haber por aquí algo. Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber por aquí algo, tío. Lo tengo claro. Tiene que haber por aquí algo que me saque. Me tiene que sacar la habilidad para yo agarrar eso ahí. Porque si no, no vale de nada. ¿Ven que era el lado izquierdo y la pala del profesor? Vale. Perfecto, era ahí, tío. Es que no me acuerdo. Muchas veces no me acuerdo de la habilidad de la pala del profesor, tío. Qué fácil. Estaba claro, tío, pero realmente no me acordaba de las escaleras. No me acordaba, perdón, de cavar. A ver qué pone esta inscripción. Vaya, esta inscrita es bastante complicada. Puso una gramática muy antigua de cuando así no había gramática. Descifrarme, llevará un rato. Vale, se queda ahí, perfecto. Y yo me subo al otro. Así sí. No tiene nada que descifrar, crack. Ya lo he descifrado yo. Vale, necesito silencio para te decir. Vale, me tengo que acordar de que este ser cava, ¿vale? Que es lo que se me olvida de vez en cuando. Para el sintero podría dedicarle unas horas más, descifrar eso. Venga, vámonos ya, loco. Sigamos adelante. Vale, eso está muy oscuro. Como arqueólogo no creo en linfastasma, pero la verdad es que no me gusta esta atmósfera. ¡De la cara, espíritu! Uf, era mi sombra. Casi me da un patatús. Ya es un champi de eso. Mario, dime si tú también lo has visto. Era como una sombra extraña y no me digas que ha sido mi imaginación. Vale, perfecto. Dinerito. Por aquí todo bien. ¡Uf! ¡What the fuck! Ya vaya viaje me ha pegado, chaval. Hijo puta. Vale, más dinerito. Seguimos adelante que por ahora parece... Mejor dime que ha sido mi imaginación porque espero poder salir de aquí. Creo que no sea muy difícil, tío, el templo. Hay que encontrar ahora... Hay que encontrar ahora serpentinas, ¿eh? Como sea. Que apenas tengo ya, ¿eh? Por aquí no puedo subir. Venga, vámonos. Después tiene que haber una... Necesito serpentina, tío. Ahora mismo estaba todo medido para que la serpentina pudiese funcionar, pero... Necesito más. Voy a llegar justo, ¿no? Que va, tío. No tengo serpentina. Ahora pasa algo, ¿no? Se abre... Vamos a tener que pelear con alguien para coger serpentina. Estaba claro. Estaba clarísimo. Vale. Tienen... Vale, nada. Esto por aquí, reventado. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ten cuidado con ese abuelo. Joder, chaval. Me cago en mi vida. Pues sácame, tío. What the fuck? Joder, tío. Qué locura, hermano. Vale, tío. Vamos a ver, claro, porque necesitábamos purpurina, ¿eh? Venga, vámonos para adentro. Mira, gracias por preocuparte. Hubiera hecho de un calde, pero si no fuera porque me da miedo hasta mi sombra, como puedes ver. Vale, vamos a llenar esto de purpurina here. Llenamos esto de purpurina here. Vámonos, vámonos ya. Vale, aquí hay bronca. Me pregunto qué diantes atraerá... Vale, un par de pies de todas se mueven en medio de las arañas. Vale. No se puede hacer nada, ¿no? No creo, ¿eh? Ojo. ¿Lo he hecho bien? ¿Sin querer? ¿Qué es esto, tío? Odigo del sarcófago... 1, 4, 2, 3. What? El código está aquí debajo, tío. Ay, pobre, te tenía acorralado el arco así. Vale, ahora este nos va a decir... What? ¿Qué le ocurre? No, no da raro. No, ¿te pasa algo en la cara? ¡Ah, no tiene cara! Tiene un agujero donde debería estar su cara. Ay, ojalá no nos duela. Espera, creo que... Deciros algo. ¿Me oyes? Imagino que tienen los oídos o un gorro, da igual. Si nos oyes, dinos algo, por favor. Cabeza la mía. Sin boca no puedo hablar. ¿Quién habría sido capaz de hacer el arco así a un pobre todo? ¡No tiene cara! Vale, la pregunta es... ¿Cuál es el número? Vale, a ritmo del corazón. Objetos que la ven. El primer objeto, creo. ¿Has encontrado una especie de disco brillante? ¡Qué bonito! Muy bien. Vamos a ver dónde nos lleva esta tubería. Vale, está cerrado. Vamos al otro lugar. Pero tenemos que encontrar ahora... Saber cuál es... Creo que sí sé cómo va. 1, 4, 2, 3. 1, 4, creo que sí, ¿eh? 2, 3. Ahora sí. Era el número de cuadrados, pero me quería hacer si no... Vamos a ver ahí. Tiene que haber algo. No, tío. Odio las fucking peleas, tío. ¡Buah! Lo hemos hecho sin querer. No sabía si era un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, ¿eh? Vamos a ver si lo hacemos bien. Sí, perfecto. Vale, vamos a gastar las radiantes. Creo que sí, ¿eh? Me lo llevo puesto. Sí, vámonos. Vale, 500 de dinerito, de moneditas. Necesito vida, ¿eh? No me están dando vida. Quiero luchar, tío. Vale, la ve Fennig, ¿no? La efigia del fuego. Tengo que luchar al final, ¿por cojones? Vale, tres. Ya me fijo en los fantasmas directamente, ¿vale? Por si decís, coño, ¿cómo lo has hecho? Me fijo directamente en los fantasmas. Y ahora martillo, brillante. Que como hemos alineado bien, yo creo... Va, regular. Como él... Bueno, vamos así bien. Tío, pues ha dado cosas, eh, el fantasma, ¿eh? Ha dado un champiñón y tal. Yo pensaba no matarlo, pero nos ha hecho ahí un gran favor. Vale, y ahí detrás, por aquí arriba hay que subir. Estaba claro. Venga, nos dan otro tesorito, ¿no? Otro sin cara, tío. ¿Qué cojones, hermano? No sé eso qué narices es, tío. Son esos sin cara, el loco. Vámonos para arriba, vamos a pasar de ellos. Todo bastante tétrico y a la vez raro, ¿eh? Parece que... ¿Qué coño es eso, tío? Es raro todo, tío. Nada, vamos a sacar... Vamos a liberarlos, pero no me están contando, creo, algo. No lo sé. ¿Eh? ¿Pero qué...? ¿What? ¿Qué diantres es eso? Un viaje de toas. Va a haber una araña o algo, tío, que nos va a reventar. Mirá que son especialistas arácnidos. Espera mucho, rebelú. Además, esos pobre toas no le ha hecho nada nadie. Es una pena que no podamos ayudarle desde aquí. Vale, hay que bajar. ¡Oh, y te he visto, perro! Te he tenido trincado, ¿eh? Hay que pelear, tío. Hay que pelear sí o sí. Hay que fijarse siempre en el que está movido. Yo creo que bien, ¿eh? Ok, he reventado. Vale, vamos a coger la purpurina. Ya no nos hace falta. Ahora tendremos que liberar a esa gente o algo, ¿no? No sé si será el boss final. Vale, un viaje de purpurina. Por aquí, por arriba. Eh, 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 eh. Aquí, corriendo. No, acabo de darme cuenta. Acabo de darme cuenta que había que volver atrás. Estaba claro. Vale, buen rollete. Uf. Vamos a pasar de este. Eh, caray. Déjame, ¿eh? Vale, vamos para adentro. Cojones, loco. ¿Qué paranoia es esa, tío? ¿No es eso que paranoia es? No sé qué hay que hacer ahora mismo, ¿eh? ¿Todos para abajo? Vamos a intentarlo. Ah, o no. Todos para arriba. Ahí hay una inscripción que me acabo de dar cuenta. Vamos a ver. La estrella iluminará tu camino. ¿Qué estrella, bro? ¿Qué estrella, crack? ¿Pero qué estrella es, tío? La estrella iluminará tu camino. ¿Qué estrella, tío? Ni fucking idea, tío. A ver si te quitas. Hay que ver, tío. Se ha bugueado y le pega una máscara al pavo. Pues nada, venga. Te quitas. Ah, joder. Acabo de darme cuenta, tío. Vale, hay una estrella en algún lugar. ¿Hay una estrella? No, hay algo a mí que se me escapa. ¿Hay una estrella? No. No puede ser esta, tío Veo como una estrella ahí, pero no Algo se me está escapando, tío Algo se me está escapando, tío Es que lo ideal sería tener una vista Lo ideal sería tener una vista desde arriba Para darle la vuelta al asunto estoy segura De que el diseño del suelo Y la estrella guardan relación Si yo también lo sé, bro Vamos a empezar por el pico este, tío Tiene que ser aquí, tío El problema es que yo estoy haciendo más de la cuenta O lo estoy haciendo peor Vale, tío, joder Lo llevo intentando hacer así media hora Y no era capaz de encontrar La fórmula correcta, tío ¿Cuál da él? Me cago en mi vida Y mira que lo sabía, eh Que estaba buscando ahí la forma del suelo Pero no No lo terminaba de encontrar ¡Alto ahí! Tenemos que chapearos Tremovimiento Vale, a este lo tengo claro No, no, creo que este es claro No Vale, vamos a reventar el martillo brillante ya 18 Me voy a utilizar las botas Las botas radiante Y no muere, tío Son duros, eh Golpe de pala No saca nada ¿Muere? Vale No linean solo, ¿no? Sí, vale, ya está Voy a utilizar las botas normales Aunque no morirán, eh Creo, eh Bueno, tienen un 1,5% No Debería haber hecho algo más, eh Vale, se muere y se queda solo uno, ¿no? Sí Venga, le ataco con la botas sin más Y sin combo ni nada Tiene que morir si o si, ¿no? Vale, perfecto 320 No me van a dejar entrar, ¿no? En el lugar Dos trampas Dame cosas Cuando me dan aquí serpentina obligatoria Es que lo mismo hace falta para ahora, ¿no? ¿Qué pinta aquí un DJ? Vaya, qué guay No sé por qué Pero mis caderas empiezan a moverse por sí mismas Al ritmo de la música Estirán a nadar No he visto nada de aparición Ningún de los dados de arqueología Fijaos en las gemas reducientes del techo ¿Qué he tenido en su interior? Parece un artilugio Pero fíjese Allí está la serpentina Parece atravesar Esa puerta, ¿no? ¡Eh tú, pincha uvas! ¿Qué es ese rodrio que has puesto? A este par de que pongas algo Con lo que pueda pegarme un bailoteo Si no hay marchuki Cuando abra esta puerta Te voy a dejar la cara como un disco Lo que más quieras Enseguida cambio el disco Y pongo algún temazo Yo creo que sé ya que enemigo viene ahora Mario Tienes que ayudarme Aquí hay una mar de la pelola Soy DJ, no adivino No tengo ni idea de lo que habla Y encima Si no me pongo la música que quiere Tendré que dar la cara Me la va a quitar, ayúdame No podemos permitirlo sin cara ¿No te vas a poner las gafas? Además que tiene de malo la canción Que estaba sonando Tenía buen ritmo Y vea, colega Su gusto de música no tiene sentido Pero tampoco quiero jugarle la cara diciendo El caso es que no le gusta nada de lo que pincho Y si niega a salir de esa sala En fin, os digo cómo podéis ayudar En el camino hasta aquí Me han caído algunos discos Quizá uno de ellos tenga más chuki Y sirve para quien Intentaré ganar tiempo Mientras buscan mis discos Detrás de esa puerta Está quien les quita la cara a los toas Hay que hacer que salga y los devuelva ¿Qué consistirá en música? A ver, tengo ¿Has encontrado todos los discos? Bueno, todos no Dos, ¿no? No sé cuántos son Copyright en tres Dos, uno Vaya patata Vale, esa no le vale Vale, dice que no soy estilo Vale, debería haber tres más Y yo tengo uno más Habrá que buscar No sé dónde narices Pero hay que buscar Los dos más restantes ¿No? A tope, sacan Siembra dedicada Tampoco le va a gustar ¿No? Vaya patata Hay que buscar dos discos más Me va a limpiar Anuncio de colonia Vale Dice que no es su estilo Ahora vemos con otros dos discos Debería haber dos más por aquí Vale Vale, ahí tenemos eso A bailar No, tío No quería pelear No quería pelear Vamos a ver Vamos a ver si podemos alinear Lo he hecho mal, tío Lo he hecho mal, bro Vamos a intentarlo así ¿Qué va, tío? No he visto los fantasmas, tío Un par de vueltas más Y sabía que estaba hecho, tío Vamos a gastar botas de hierro Vale Y aquí voy a utilizar Martillo brillante Y los dejo ya hechos reventados Vale, vamos a dejar esto Y quedarían dos Que ya lo dejamos bastante fácil Pero por lo menos dejamos Bastante limpios Los fantasmas, ¿no? Ojo que no mueren Oh, le golpe de pala, tío Le ataca a todos En la fila Qué bueno Vale Vamos a enfiarnos ahora Ah, quedan alineados Perfecto Unas botas y listo Unas botitas Y listos Vale, encima ese no muere Vale, fuera Con el golpe de pala Y entrometa Let's go Vamos a ver la sala Primero de arriba Venga, eso, ok Cogemos esto Ahí tiene que estar Tenemos que encontrarnos ahora Más dinero Más dinero Tiene que haber algo Más dinero Pues vámonos para abajo Voy a guardar por si acaso Que no me fío Y ya se viene lo gordo Yo creo que en cuanto Vamos a ver aquí abajo Vale, ahí está todo eso Bueno A ver qué tenemos que hacer por aquí Hay que hacer aquí, tío Ah, vale No creo que voy a abrirlo solo Y que me cuente conmigo Y soy uno que conoce Como un tirillas ¿Por qué? Mira, aquí hay otro disco Alto voltaje Aquí tiene que haber algo No creo que le valga a ese disco, ¿no? Vale No se puede Venga, hambre Venga, hombre Para despertar de la luna Y empujar Usa la fuerza de 10 En un solo lugar ¿What? ¿Cómo, cómo? Tercero a la izquierda Sobre el sol Tercero a la izquierda Esto será después, ¿no? No lo sé Nos queda todavía el último disco Ahí está Vámonos ¿Esto qué es? No, pero primero voy a coger el disco, ¿no? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué cojones? ¡Qué bueno, tío! Vale Pues esta tiene que ser Noche de pavor No, ya no Hasta luego, crack Oh, qué bueno, tío Vale Perfecto, pues vámonos Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle el corazón Al corazón Digo, el disco Al pavo este Aquí tiene el último disco Esta canción Me ha dedicado A los fanáticos De la Marchuki ¿Ahora va a salir? Marchuki a tope Esos bajos son irresistibles Noto como me sube la fiebre del bailoteo Un momento La pieza está vacía Si no hay quien se desmelena a gusto Es que se ha muerto alguien Y se ha cargado el buen rollo Empiezo a darle todo Hasta que Todos estén bailando como el posesor Lo captas Vale, hay que buscar a gente, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a acertar la canción Pero tenemos que llenar la pista de baile Normalmente sería cosa mía Pero tengo las manos atadas Un momento ¿Y si ponemos a bailar A todos esos Todas sin rostro? Vale, nos llevamos al reproductor Date un volteo por ahí Con este trasto Y los todos sin cara Se seguirán fijos Necesitarás 40 Para crear ambientazos En la pista de baile Ok Vale Vale, todos estos Todas Se vienen de colegueo Voy a equipar objetos Vamos a poner un martillo dorado Vamos a poner un martillo dorado Voy a buscar 40 todas Para despertar a la luna Y empujar Usa la fuerza de 10 En un solo lugar Tercero A la izquierda Sobre el sol Bueno Imagino que será aquí ¿No? Vas por buen camino Aunque quizás te falte algo de fuerza bruta Vale No me jodas Que ahora tengo que recoger a todos Tío Tengo que recoger ahora A todos los toads Loco Que me da coñazo Tío Fuerza de 10 Claro Que coñazo Tío Hay que ir atrás Vale Necesito Unos más Venga Vamos a recoger Todos los que podamos Ya está ¡No! Podría huir Podría huir Vamos a probarlo Vamos a intentar huir No puedo huir nunca Tío ¿Por qué? No lo entiendo Vamos a reventar ¿No? Vamos a ver Era bastante fácil Pero quería huir No quería perder más tiempo Venga Rápido Aunque no van a morir Seguro Vale Vamos a probar las botas doradas Lo que van a hacer es otorgar oro Que me da igual Vale Perfecto Vámonos Hay que irse Hay que coger por lo menos Un toad más Un toad más Pero yo creo Mira todos esos Están bailando Pero realmente Habría que buscarlo Podríamos haber cogido Vale Esos tres Se vienen Es que estoy Voy a recoger A los de aquí abajo Y me voy en la Tubería verde Recoger este Y me voy en la tubería verde Con el dedo fuera Vale Vámonos en la tubería Ya si nos podemos ir Cogemos la tubería Cogemos la tubería Y nos piramos Vale Vamos a coger el tercero Por la izquierda Del sol Que será el medio Me imagino Vamos al lío Vale Creo que no puede ser este No Bueno También podríamos abrir Todos No va a valer Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Vamos a probar El martillo brillante Estupendo Vale El martillo brillante Está guapo Pero Vamos a No gastar cosas potentes Golpe de pala Y los mata ¿No? Vale A ver si quedan alineados Y quedan alineados Ya está Botas normales Y se acabó ¿No mueren o qué? Ahora sí Venga Pues vamos a Intentar buscar la salida Hay algo aquí Que no me está cuadrando mucho Que dijo el sol ¿No? Dijo el sol Despertar a la luna Para despertar a la luna Y empujar Usa la fuerza de 10 En un solo lugar Tercero A la izquierda Sobre el sol No lo sé realmente Vamos a ir abriendo todo Sin más Que van a ir saliendo Boss Seguro No quiero yo luchar Contra todos Es que está mal explicado Tercero A la izquierda Sobre el sol No lo entiendo Alineados Vamos a Utilizar las botas doradas Para conseguir orito Aunque sea Vale Encima no mueren Grande Vamos a conseguir oro Con el martillo dorado Genial Eso muere Y aquí La pala Vale GG Venga rapidito Rapidito Tercero A la izquierda Sobre el sol Tío Es que no lo entiendo Voy a darle aquí Pero no creo ¿No? Vale Corazón máximo Perfecto Lo tenía claro Cuando viste ahí un corazón Me imaginaba Que me iban a dar Y aquí está llamando Tío Voy a abrir esto Aunque me suena raro De que estén directamente Pegando Ah mira Perfecto Y aquí también Aquí ya hay un boss ¿No? Ah pues mira Está bailando Venga vamos a abrirlo Joder tío Váyate el hermano Váyate el hermano Váyate el hermano Realmente no se podía alinear Creo eh No lo sé Venga vamos a intentarlo Vale Perfecto Vamos a atacar aquí Y ya luego El último me lo pienso Venga Voy a limpiar una hilera Perfecto Limpia Vale A ver si se alinean todos fácil O están alineados ya No Vale Vale Perfecto Vamos a ver No Vamos a necesitar El ataque pala Últimamente El ataque pala Está siendo siempre Un 100% No es lo más lógico Ni normal Pero Ok Es a la izquierda Pobre el sol Es que no lo entiendo Tío Es que no lo entiendo De verdad Voy a ver Voy a ver aquí Otro boss Vale No hay nada Una luna Pero ni siquiera Sobre el sol Es que no lo entiendo Tío De verdad Es que no lo entiendo Las explicaciones No entiendo las explicaciones Ahora me tiene que salir Otro boss Ya Me tiene que salir Un par de boss más Ah claro Tío Es que no lo entiendo Tiene que haber Una bajada Por ahí o algo Ya vamos a abrir todas Ya vamos a abrir todas Sí o sí Vale Lo hemos hecho Un poco a ojo Vamos a utilizar La bota brillante A ver si tenemos suerte Y lo matamos A la primera A todos Vale Que parece que no Necesitaríamos Como más daño Tío Voy a matar Dos hileras Aunque sea Si matamos Dos hileras Pues dos hileras Que han muerto Vale Nos faltan ataques Atacando 24 Vale Hace una muerte A ver si se quedan Medio alineados Bofetada sorpresa Y este también ¿No? Vale 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 Se queda alineado Yo voy a intentar Limpiar la otra Con un martillazo Yo creo que puede quedar Limpio Y ahora Que el ataque De la pala Me los elimine ¿No? Vale Perfecto Vámonos Venga Ya no tiene que quedar Casi ninguno Los champiñones Queda por aquí Eran cuatro Pues bueno Ya da igual Ese si puede ser Estaba claro Tío Estaba claro Tío A ver Hombre Está un poco Mal explicado Otra cosa es que decía Para empujar la luna Tiene razón Que ahí yo Quizás La he cagado Que podríamos haber Empujado directamente Lunas Pero también sabía Que nos iban a dar Puntos de experiencia Máximos Así que bueno Por eso he mirado De corazón y demás Tiene que haber algo Joder tío Estaba claro Estaba claro tío Blanco y en botella Blanco y en botella Templo Templo champi What? ¿Y esto qué es? Qué bueno Buenísimo tío Ahora hay que cazar Allí arriba ¿No? Vale Sí Estaba claro Venga Dame los bracitos Vale Rescatamos a todos Que se pongan todos A bailar Y nos vamos Al boss Final de la zona Espero que estén todos La verdad Vale Hemos reunido Los 40 a todas Me pica la curiosidad Por saber que ocurrirá En la pista de baile Let's go Vámonos No sé si habría algo En esas tres tío Me da por Estoy por abrirlo Necesito guardar El primero Antes de que Vamos a guardar El primero Ahí está No es suficiente Todo el subidón Llévalos a la pista de baile Para que empiecen a bailar Let's go Llévalos a peña Soy DJ Toad Venga Al lío Qué bueno Tío ¿Por qué no bailes a Olivia? Deberías bailar a Olivia Yo también A ver cuándo sale No lo quiero saber Un mazo Como Camilo Sexto Marchuki Sabía que era Un abra agujero Tío La agujeradora Díscola Perforadora Estaba claro Eh tú Igual es que te guste La marcha Y te duele Y decente la pista Pero no eches A esos pobres Toad Con la verdad De lo que les habrás Hecho en las caras Bosca de papel La marca que llevan En el cuerpo Es imparable Si tienes algo en contra Ven aquí Me lo dices a la cara Pues claro Venga Te lo voy a explicar Te lo voy a explicar Y comenzar Vamos a ir a reír A la pista Hasta que amanezca Viendo que por eso El aire nunca sale El sol Las marchas No acabarán Nunca bailar Comenzaré con unos pasos Que hasta Los más novatos Pueden apreciar Uno, dos agujeros ¿What? Vale Voy a confesar Que me gusta mucho Como baila Podría decirse Que Deja su marcha A la pista En el sentido literal Vale Hay que evitar Hay que evitar Los agujeros Uff ¿Cuántos movimientos? Me quedan Dos No Vamos a poner esto así No No puedo Tío No puedo No puedo bro Bueno Voy a perder Un ataque Sin más ¿Vale? La parte amarilla Es la perforadora Es durísima Sin embargo Tiene un punto débil En otro sitio Vale La parte de atrás Habrá que atacarle por atrás Perfecto Pues vamos a intentarlo A ver ¿Atra vez a seguirme? Rimo Venga Vamos a Marcarnos un baile Te voy a enseñar Lo que baile un peine ¿What? Hostia Es que encima Me va quitando vida Me quita total de vida No sé No sé No sé por qué Está esto aquí Pero No No tío Lo estoy haciendo mal Tío Estoy haciendo mal Compadre Estoy haciendo mal Tío Me está arraigando A ver si miras por donde piensas Cualquier idea de esto Vas y te caes Necesito vidas Necesito vidas Tío Voy a pegarle el primer golpe Porque me está ya arraigando un poco esto Quiero ver cuánto le puedo quitar Vamos a probar Las doradas Por ejemplo No Pero las brillantes Tira la dorada A ver cuánto le quitamos Porque si no En base a lo que le quitemos Cero No puedo atacarle por atrás Tío Acabes que utiliza el martillo O algo Tío Necesito vidas ¿Qué es aquello? ¿No parece una cara? Mario Si es la tuya No me digas Loco Fíjate el trozo perforado Está en el suelo rápido Tienes que recuperarlo Vale Vamos a ver No sé yo Vamos a intentarlo Creo que así puede estar bien Recupero vida ¿El total o qué recupero? Recupero el total Pero no recupero Sí, recupero también La vida Vale Vamos a probar Con el martillo Compadre No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Voy a tener que coger Otra marca Porque no sé Qué narices Tengo que hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Creo que así puede estar bien Si te perfora Aunque te recupere Al hacerte Con un trozo recortado Vale Pero al final Esto no me interesa de nada Tío No puedo Tío Tengo que atacarle Como por atrás Hay algo que falla Tío Hay algo que está fallando Vale Ahí está mi cara Algo falla Tío El on siempre está allí Perforado El on siempre está perforado Vamos a ver Tío Vamos a intentarlo A ver Creo que así puede estar bien Y le pegamos un martillazo Vale Esperamos toda la vida Vamos a intentar un martillazo Al suelo Sin más Vamos a ver Vamos a ver Si al suelo Si funciona Vale Al suelo Si funciona Tío Ahora sí Y el on en cualquier momento Se tiene que activar Me ataca la cara Siempre Tío Vale Hay que atacar por detrás Nunca mejor dicho Yo creo que así puede valer No estoy seguro No estoy seguro Vamos a intentarlo Hostia Espera Porque así vale Vamos a intentarlo así Yo creo que sí Un corazón Perfecto Vale Martillazo Vamos a intentar reventarlo Siempre Vale Ahora quito 15 Antes le quite más Ahora 15 Vale Me vuelvo a perforar Necesito recuperar la cara Está reventando Está reventando Vamos a ver ¿Dónde está la cara? Vale Cojo para allá Y recojo Eso y eso Vale Y aquí ya subo Por dos Y aquí ya puedo Creo que así está perfecto Creo que sí Recupero la vida 34 Cada vez voy recuperando menos Tío Porque necesito recuperar El otro que me tiene quitado Claro Vale Otro corazón Martillo Que además es un por dos Hay que reventarlo Por lo menos tenemos que quitarle 30 o 50 Vale 26 Me he cubierto Tío Está haciendo un ataque especial Es hora de preparar Mi paso de baile Super mega secreto A ver Primero aplausos Coge Vale Y así tiene que estar El on operativo Y así tiene que estar El on operativo Ah tío Vamos a ver Tío Vamos a ver Porque Es una putada Tío Es una putada Necesito Primero Long Vamos a intentar El golpe de tierra Aunque me van a dejar Reventado Necesito vida Vamos a ver Vamos a ver Si le hace mucho daño Como es en tierra Y está en tierra Yo creo que puede Hacerle bastante daño Yo creo que sí A ver cuánto le quitas 5 Pero tío Esto que mierda Es loco Imposible Has evitado Mi paso especial Ah aquí Que te voy a bailar Los 40 bigotes What the fuck Si es verdad Que he evitado Pero No me cuadra algo Tío No me cuadra algo Tío Voy a intentarlo Vale Recupero ya la vida Completa Y ahora tengo que golpear Que ahora sí Sería saltando encima Con las botas doradas Por ejemplo Pero ahora sí Hacerle un poquito De más daño Vale Ahora sí La perforadora Está paralizada Vale Ahora es cuando Vuelva a hacer los agujeros Se volverá a levantar Y tendré que atacar De nuevo de espaldas Vale Vale Yo creo que aquí bien Y dejamos el on Activo Ojo Que lo mismo Así Ganamos un ataque más Sí Y lo hemos dejado activo Perfecto Hay que atacarle abajo Martillo dorado Y Martillo dorado 22 Perfecto Encima otro más Hay que estar a un toque Ya tío Turno de rival Me va a cortar No tío Vale 12 me quita Otra vez paso especial Y le va a quitar poco Voy a intentar subir de nuevo Voy a... Voy a ir sobre seguro Voy a ir sobre seguro Voy a ir sobre seguro Chavales Le vamos a quitar muy poco Pero vamos a asegurar ahí Le vamos a quitar 5 Creo que es Pero aseguramos que él no nos dé El próximo Tiene que morir ya Perfecto Se queda ahí boca arriba Y ahora cualquier ataque Que sea de salto Listo ¿Era? Uno Dos Creo que así está ok Y así recupero también la vida Sí, yo creo que sí Que ahora saltamos y listo Voy a utilizar las mejores botas que tenga La dorada mismo Y allí, ¿no? Todo bien acabado Sí F derrotado 2440 Pero esto Devuelve las caras a la gente ¿Por qué no tenías que cortarme el rollo Con el subidón que tenía? Yo me despido Pero la música de disco Siempre estará entre nosotros Comienza la cuenta atrás Uno Tres Dos Le van a dar las caras a todos, ¿no? Bueno, son todas las caras iguales Pero sí, le van a dar las caras a todos Vale, vamos para arriba Eso lo queda Acabar con la serpentina Vámonos para arriba Vamos a saltar aquí Guardamos No nos vamos a encontrar ya nada Pero vamos también a mirar A ver si hubiera Algún tipo de secreto por aquí cerca Que no me fío Siempre suele Haber algo ahí de estrangis Y no por arriba, ¿no? Ah, vale, vale, vale No, esto tiene que ser la salida Así que bueno, sí, perfecto Vámonos Let's go Vale, serpentina completada Y ahora, ¿cómo nos iremos al otro mundo? O sea, eso es una cuestión Vale, eso nos queda Dos mundos y medio ¿Se cae la bola? ¿Y quién nos da? El sol Joder, claro, tío El sol Va, qué bueno, tío Qué bueno, loco Y ahí sale algo ahora ¿Eso qué es? Enhorabuena Serpentina amarilla eliminada Y ahora tenemos más espacio Vale, te cabe más confeti Te cabe todo lo gordo Estupendo, una serpentina menos Bien hecho Gracias por tu ayuda, profesor La serpentina María es historia Muchísimas gracias por dar la cara por nosotros, Mario El sol voy a abrazar en esta región Viva Que me van a ir dando De una fiesta continua en la ciudad Se me ha olvidado lo que te iba a decir Gracias por comprar mi cara Y yo Vale Son como Lemis, ¿no? Mario, brutal Has estado brutal Gracias por tu ayuda No dudes en pasarte por el hotel A verme cuando quieras Que tal Los ventajos de momia A precio de saldo Es broma Pero si estarías junto a la piscina Nos vemos en el hotel Que siga la fiesta Ahora voy para allá Después a verte, tío Ahora voy a verte, bro Vámonos Me interesaría ir primero a ver Ahora, el sol ha vuelto a su sitio Ahora sí que está claro Que es un desierto ¿Qué ocurre, profesor? Se ha quedado triste Porque lo ha descubierto Eureka La clave estaba en el sol Rápido Debemos ir al altar del sol Cuanto antes Bueno, pues nada Vamos a ir al altar del sol A ver qué es lo que quiere Si es una región nueva Como tal No vamos a No vamos a hacerla, eh ¿Me puedes creer que ya no sé cómo llegar? Ahora que está de día Ya no Salgo una bota Está ahora tan claro Que no veo Sí, es por aquí creo, eh Está todo ahora tan reluciente No, por aquí no era, tío Creo que era por aquí abajo, ¿no? No lo recuerdo, tío Ahora que han cambiado el escenario de color No recuerdo exactamente Si era por aquí, ¿no? Vamos a ver qué aparece por ahí en el templo ese Si era por aquí o no Sí, sí, sí Vamos a guardar Justo lo que sospechaba Mirad, el altar se ha abierto Ojalá sea aquello que tanto llevo soñando Prueba del pueblo antiguo No creo, ¿no? ¿Entrará él solo, no? Efectivamente, todo como presentido ha llegado al cabo el ritual como mandaban los cánones Pero el sol no ilumina el altar Ahora que lo hacen, se ha abierto el camino Si hoy En cuanto se entere de esto de mi universidad Se matriculan más alumnos que nunca en mi clase No estoy seguro de que hable el profesor Pero me alegra verlo tan contento Gracias por supuesto no podría haber llegado hasta aquí sin vuestra inestimable colaboración Esto que ha permanecido se hallaba para siempre de no haber vuelto solo al cielo Adentrémoslo sin más demora hacia los desconocidos Estoy seguro que hallaremos más motivos para celebrar Incluso la posibilidad de que demos con el legendario Apanzoa ¿What? Vamos a dejarlo por aquí, gente Porque lo otro ya se ha hecho largo Y no quiero hacer mucho más En el próximo vídeo haremos esta zona Que no sé si va a ser larga, corta o qué Pero quiero ir haciendo por zonas como para hacer guías ¿Vale? Porque la verdad que hay muchos recovecos Y es difícil completar el 100% Es difícil también muchas veces que te quedas atascado Así que bueno, espero que os esté gustando Espero que os esté ayudando y que os esté sirviendo Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós